Dice así, dice así, dice así Y oye, Alejandro Mosqueda Paz Ese es mi nombre en este cuerpo El mejor en esta y en todas las otras vidas Respeto, respeto Dice así, dice así, dice así Y oye, cuídese de la envidia, mi hijo Descanse en paz, mi abuela, me digo a los ojos Gracias por todo lo dicho ¿Qué razón tenía de advertirme que la vida es puerca? Los griegos lo arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tantas mentiras Pero tratando de invadir mi propiedad prima Mientras dormía, buscando robar mi siembro A mi reales, mi comida Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco El tratar de confiarlo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Málgame, soy un iluso tan bravo que me la doy Y el abuso es natural que en contra de mi de abuso Mundo sucio, donde todos piensan en ellos mismos Juntos por el infierno, títeres del egoísmo Esto es pa' ti Pa' ti, tú que me traicionaste a mí Me da de la mano Con tu cara y yo no fui Y inocente te la di porque todavía no sabía Que tu risita venía con la fecha ya vencida Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien por el falso y cuño a su madre Otra mano con puñado en mi dorsal En mano de un tal carnal En mano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Viviendo tu frío, compartiendo tu cena caliente O a la ciudad de los que siempre miente Una vez en el infierno Que se quemen para siempre Nunca habías pensado que tu socio puede ser un sucio Que por un negocio puede darte chuzo Jesús me dice que su amor me llevará a lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince Ningún pendejo Con los dedos de un hermano son contados Los que por esta carne en verdad se van a fuego Nunca voy a jurar por Cristo o el cordero Pa' alguien que me mueva el duro Y voy a hacer algo con sus dedos Es que yo no creo ni en mi hermada Ni en mis hombros hay nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano mía empieza por tu brazo Solo sube a punta a puñetazo Ojalá mi vida sea larga A ver cuando la tuya fracase Agarrar tu mano Cuando me pidas que te hace mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Yo nunca le meto el ron Si no vino y de corazón digo Que la sucia venganza mata el arme y la envenena Pero si es por traición puede que valga la pena La palabra vale La trampa sale Los baroncitos se ven a los ojos Pa' decir mentales Deja la bola cuando venga batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Aquí por toda la sangre tenemos corazón Suelto en una ropita mala oración Que maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Los que traicionaron recuerdan sus caras y sus nombres Alejandro es algo que te admiro Y es que como siendo tan dos caras Puedes todavía dormir tranquilo Eso hipócrita yo le sonrío Pero por mi madre que no es bueno El diablo me tenía de enemigo El barrio no pasó malo Como Willy y Colón en lo profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Y yo soy la madre de todos los hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo ni en leyendas vivas Ni en leyendas muertas La resucitada Soy real como Bolívar y espada Dándole puñal a los hipócritas por sus fachadas Me sabe mierda, cultura, putas y fama Esta nación no es pa' que opea Y a ti de verdad pegada Mi vida es trauma cuando no tengo panas Y noten que las que dicen que te aman Me miran con ganas Me importa un bicho el flow Y las habilidades Yo soy toco No me salen rimas que no sean reales Dios no quiere y te encuentras cubri Verás allá no afuera Y te envidia a la cancha hasta que alguno de los dos se muera Yo soy la madre, un caballero y jubilá Si puedo te apuñalo con el lápiz Que tú sepas el tema Si hay muchas moscas donde te cagaste Y maldol donde me jaste Si metáforas charreaste Una mano corta la otra como digo tempo Y las acciones no se las lleve el viento Que te perdone Cristo que existe Porque si es por mí yo puedo cantar esto Mientras me dan tu tumba triste Que suba la mano y que no cree en nadie Y si nadie la sube, la subo yo Te deseo la vida eterna a mi compadre Que no le llegues al infierno que nos va a sacarte yo Eh, en verdad, en verdad, en verdad El problema es que yo no sé si soy Jesús Yo no sé si soy Alejandro Mosqueva Yo no sé si soy Krishna Yo no sé quién yo soy Alguien que me explique quién yo soy A verdad yo soy Mayri No, 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 no Yeah, yeah, yeah Dime la mano cash Vida Dime la mano